Música Volvemos con Legítima Defensa, gracias a todos y todas los que nos están acompañando y gracias a todos los que hicieron preguntas que ya tenemos acá la selección que hizo la producción, porque le dijimos a la gente, los que querían hacer preguntas a la Intendente, también permitimos que la gente a través del chat acercara algunas preguntas para hacerle a nuestra invitada, la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Bienvenida Carolina. ¿Cómo estás Leandro? Un gusto. Debo decirte hoy, por más que a algunos les moleste, es la verdad, Presidenta Carolina Cosse, de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos del Mundo. Del Mundo, sí. CGLU. CGLU, una organización que por lo que he visto tiene las ciudades más habitadas del mundo, de 140 países, donde habitan el 70% de la población mundial. ¿Cómo llegaste a ese? ¿Cómo accediste a ser la primera presidenta de esta organización? Bueno, no llegué sola. Montevideo tiene una larga tradición de actividad internacional y desde que asumimos el equipo nuestro internacionales, la verdad que me llenó de trabajo participando en comisiones. Durante la pandemia trabajamos mucho compartiendo información de Montevideo con otras ciudades. Y hace relativamente poco, hace unos meses, me plantearon de CGLU que se estaba manejando mi nombre. Para mí fue una sorpresa, verdaderamente. Y bueno, me preguntaron que se aceptaría. Yo acepté. Y bueno, ahora hubo una asamblea, la Asamblea Mundial en Corea, en Daejeon. Le pedí a la Secretaría General, a Olga Otegi, al ingeniero Otegi, que representara a Montevideo. Fue con Fabiana Goyenech, que es la directora de Relaciones Internacionales. Y bueno, después de negociaciones, conversaciones y demás, se votó. Y bueno, enos aquí. Con mucha alegría, siento un honor muy grande y además creo que es una gran oportunidad para Montevideo, porque vamos a mostrar Montevideo y la actividad de Montevideo. Y como presidenta de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos del Mundo, ¿cuáles son tus competencias, atribuciones? O sea, ¿cuál es el cometido de ese cargo en este momento? Bueno, un poco es dirigir el equipo. Es una organización muy importante que trabaja en todo lo que tiene que ver con la nueva agenda urbana. Muy preocupada por el tema de la nueva agenda de cuidados a nivel mundial. La pandemia nos golpeó a todos muchos, pero también puso a las ciudades en la primera línea. Todos los intendentes, alcaldes tienen ejemplos para mostrar de lo que ha sido el desempeño de la pandemia. Todo lo que es la agenda humanitaria y humanista. Y bueno, hay una cantidad de grupos de trabajo y un poco poner una impronta feminista, de cuidado, de igualdad. Qué impresionante. No sabía que... Porque se da la misma semana. A mí una cosa que me llamó mucho la atención. Que se da la misma semana que la bancada opositora de Diles en la Junta Departamental de Montevideo promueve este juicio político. Estaban en otra sintonía. Es como un contraste muy grande. A la vez que la bancada, un tercio, porque en realidad es un tercio de los Diles, ¿no? Promueven el juicio político una medida, creo que, por lo menos yo lo recuerdo, una propuesta así, por lo menos desde Restauración Democrática, estoy casi seguro que no hubo, que implica un proceso que en el caso de que fuera acompañado por dos tercios del Senado, votos que no tiene... Es una solicitud de destitución. Es una solicitud de destitución. Y a la vez, el cónclave que reúne a la mayor parte de las ciudades del mundo te elige como presidenta. Hay un contraste ahí que es claro. Pero analicemos este, que ha tenido tanta prensa, y que ahora me parece que está en clenque, porque claramente las direcciones más importantes de los partidos políticos han salido, o buena parte de ellas, a decir que fue un disparate. Siempre ha estado en clenque porque es un disparate. Y porque cuando esta parte, este sector del Partido Nacional, digamos, hace estas propuestas, en la propia votación le piden la fundamentación y la fundamentación te la traigo después. De hecho, la escribieron hace un par de días. Digamos, no tiene fundamento, no tiene fundamento legal, no tiene fundamento político. ¿Mandaron esa redacción ya al Senado para pedirla? No sé. No lo sé. Recién se presentaron la fundamentación. Primero votaron, después fundamentan. Digamos, un poco... Es todo, digamos, sin pies ni cabeza. Y es obvio, digamos, bastante obvio que se trata de armar un tema que no existe en la agenda, porque esto es un no tema, es un no problema, para tapar, para tapar otros problemas. Vos decís un sector del Partido Nacional. No ubicás a todas las bancadas opositoras en la Junta Parlamentar. No, no, porque el Partido Colorado votó esto, no sé, tuvieron tres horas de cuarto intermedio, hay que estar tres horas, ¿no? Son tres cuartos intermedios de una hora. Me imagino que habrán hablado con mucha gente. Ah, yo te convenzo a cualquiera de cualquier cosa en tres horas. Los aburro. En tres horas. Me votás cualquier cosa. Bueno. Pero para que me vaya, dicen. Mientras tanto, los que iban a dar la información, el ingeniero Guillermo Monsechi, secretario general en funciones, porque Olga estaba en Corea representando a Montevideo, y el doctor Daniel González, pero secretario general, esperando, ¿no? Esperando para entrar. Entonces en esas tres horas supongo que habrán hablado con mucha gente y la información nunca les interesó. O sea, eso me parece que es bastante obvio que era, yo he dicho humo porque realmente trata de ser una coordina de U. ¿Sector del Partido Nacional es el herrerismo? Ah, yo creo que sí. Y, en tu opinión, ¿los ediles hicieron esto sin conversar con las autoridades del partido, o por lo menos con sus referentes? Te pregunto. Yo creo que en tres horas tienen que hablar. Me parece que hablaron con mucha gente. Pone Raffo, Gandini, nombres que han salido ahí. ¿En tu opinión? Es muy difícil. ¿Es muy difícil? Pensar que... Pero vos sos matemática. Hay que hacer la cuenta nada más. Te pregunto eso. Vos decime, ¿hay que hacer la cuenta o no? ¿O es realmente muy difícil? Pero vamos a suponer que yo opino de todo lo que decís. Sí. Vamos a suponer que yo opino de todo lo que haces. Y vamos a suponer que yo opino de todo lo que no haces. Sí. Y alguien te quiere destituir. Sí. ¿Vos no me consultan? Ah, eso es lo que yo opino. Seguro. Sí. Pero lo que pasa es que después... Pero cuando la burrada es muy grande, después ¿cómo zafás? Y ojalá que rectifiquen. Porque verdaderamente acá no es un tema personal, es un tema de las instituciones, de las herramientas democráticas, de las instituciones democráticas. Y ojalá que rectifiquen por el sistema político. Porque verdaderamente es una barbaridad. Es una barbaridad. no tiene ningún fundamento. No lo tenían en ese momento. Lo tuvieron que escribir después. No están amparados por nada legal. Entonces, en realidad es una maniobra en el sentido de que es una... ¿cómo decirlo? Una acción política para tapar, para distraer sobre otras cosas graves que están pasando en el país. Y también forma parte, digamos, de una conducta de no dejarnos trabajar. No votaron el préstamo del BID. Sí, me acuerdo. No votaron el préstamo del BID después de haber armado una mesa de negociación con todos los partidos representados en la Junta. Después de haber puesto todo sobre la mesa, nos dicen tienen que poner 50 millones de dólares más para que lo tengamos. No pido un préstamo por 70 si tengo que poner 50. Obviamente, si tengo los 50, no pido un préstamo por 70. Después, los créditos a corto plazo, que quiero aclarar que son créditos que paga esta administración. Pero eso sí tenías la mayoría para aprobarlos. Pero tampoco lo votaron. Pero tenías la mayoría. Tenía la mayoría, los tenemos y las obras están empezando a salir. Hace dos días estuvimos en la cooperativa 3 de abril presentando el proyecto de Luis Valle Verdes. Hace un par de semanas en Villa Dolores presentando el proyecto que va a hacerse ahí. Estamos yendo a los lugares a contar lo que se va a hacer en cada caso. Tampoco lo votaron. No préstamos del vídeo. No préstamos a corto plazo. Pero después, como los proyectos son buenos, dicen qué linda esta obra que se va a hacer. Y no la votaron. No la votaron. Y por último esto, totalmente traído de los pelos. Entonces, forma parte de no dejarnos trabajar. No van a poder. Porque en realidad estamos trabajando. Se nota. Tengo la tapa. Te iba a preguntar, pero ya me dijiste. Estas son preguntas. Me salen naturalmente. No van a poder, dijiste. O sea, lo tenés un poquito... Es que no van a poder. Porque estamos trabajando. Dijiste lo mismo cuando no aprobaron el puesto a malviz. Ese día que hiciste, cuando comunicaste eso, rodeado de todo este equipo, yo te vivo bastante emocionada. Lo comentamos acá. Dijiste, no van a poder. Vamos a hacer. Y efectivamente, en poco tiempo hicieron ese plan B. Sí. ¿No? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo marcha el plan B? Muy bien. ¿Es eso que se está haciendo con los préstamos a corto plazo? Una parte sí. Y otra parte se está haciendo... Con freno de amizamiento... Y trabajando. Atracción... Atracción a sangre. Se está haciendo trabajando, organizando... Pero vos que tenías un programa muy ambicioso de cambio del tema de recolección de residuos, de mapas, de no sé qué... Bueno, eso funciona. Por ejemplo, mapas de recolección ya tenemos en línea. Tenemos mapas de calor. En los préstamos de corto plazo estamos trayendo 3.000 contenedores para cambiar los contenedores que están en mal estado. Estamos trayendo más de 4.000 para incorporarlos a los complejos de vivienda y las cooperativas y cambiar el esquema de recolección ahí, separar en origen. Estamos destinando una parte de los créditos a corto plazo a invertir en las plantas de clasificación. Una parte la estamos haciendo. ¿Qué no vamos a poder hacer? Y vamos a llevar la clasificación al 92% de los hogares. Eso es imposible sin la plata de vida. Y no podemos porque si yo lo llevo al 92% de los hogares, pero no me aseguro los camiones y la flota para llevarlos a distintos destinos, para tener circuitos separados, entonces la gente clasifica y después los juntamos todos al final. No tiene sentido. Entonces, por eso se precisaban camiones y demás, porque formaba parte de un sistema. Pero bueno, no vamos a poder hacer todo, pero sí estamos aplicando la estrategia de Montevideo Más Verde. Está funcionando bien. La gente está respondiendo. Vamos a ir por más inclusión social. Vamos a incorporar más motocarros. Estamos trabajando en algunos barrios. Ya hay como 100. Van a haber más. Y va a haber más. Va a haber más. Leí en el trabajo que hice, presentó la Facultad de Ciencias Sociales, no hace muchos días, porque te quiero hablar, ya que me mencionaste lo de la inclusión social, y otra de las cosas que hizo el gobierno en las últimas semanas, que me imagino te consta, te consta, yo lo sé, es esta campaña contra las ollas populares. Sí. Pero en el trabajo que presenta la Facultad de Ciencias Sociales, dice que... Lo leí. Lo leíste. Muy bueno. Dice que es la Intendencia de Montevideo la primera aportante a las ollas populares. Eso dice la gente, ¿no? Primera, la Intendencia. Segundo, son los aportes, creo que, particulares. Estaba por ahí la... Sí. Lo que dice el informe en una parte es que lo primero que le nace a alguien de la olla, cuando le preguntan quién... Es el ABC. Es el ABC. O sea, puede no ser la primera aportante, pero es lo que la gente... Lo que pasa es que el plan ABC tiene cinco componentes, los cinco funcionan, que son alimentación, territorio, salud, igualdad y trabajo. Y esos cinco impactan en la realidad y es muy territorial. Verdaderamente tenemos un equipo enorme trabajando en eso. Y desde un plan de contención. Ahora, por ejemplo, en el capítulo alimentación, ensayamos en el año que pasó una cosa llamada Fondo por Más, que es un pequeño fondo para promover emprendimientos en la gente que está en las ollas. Funcionó muy bien. Entonces, vamos de vuelta con ese fondo. Lo vamos a estar lanzando la semana que viene. Aprendimos mucho. Abrimos en varios aspectos. Ahora nos vamos a centrar solo en emprendimientos por temas laborales. O sea, que no solo dimos comida en las ollas. También estamos tratando, aprovechando esa organización, de darles capacitación, generarles un pequeño capital semilla, muy pequeño, para que armen algo que funcione. Emprendedores. También, para, quiero saber, porque si no me voy a ir de este... Cuando decís, esto de juicio político es una estrategia también para tapar o para desviar la atención. Sí, de seguro. ¿Te estás refiriendo al caso Astesiano? Sí, entre otras cosas. ¿Entre qué otras cosas? La política anti-tabaco. Ah, lo de la política anti-tabaco. Por ejemplo. La política anti-tabaco. Fue una barbaridad, un disparate. Porque viste que además justo estos dos casos, el de Astesiano y el de la política anti-tabaco, nos puso en el mundo. Yo hoy, por ejemplo, vi el informe... Nos puso mal en el mundo. Sí, vi el de la televisión francesa internacional, 30 minutos diciendo que Uruguay había caído en las garras de la corrupción, los periodistas. A la vez a vos te habían designado presidenta de la organización... Zafaste, ahí zafaste, ¿no? Hicieron una distinción Montevideo-Uruguay. Pero la verdad que lo que están diciendo en el mundo es terrible. Es muy triste, sí. Verdaderamente es muy triste. A mí lo que me... A Salinas, por ejemplo, le fue bastante mal con este tema en la OPS. Digo, para los que disputan cargos internacionales, ¿no? Por lo de Montepaz. No, no quiero acusar a Salinas de eso porque me parece que él no quería, él, pero... Bueno, este... El problema no es Salinas o no Salinas, con todo el respeto que le puedo tener como persona, sino la gente. Porque tomar esa medida de revertir el camino anti-tabaco en un país donde ya hay información científica que demuestra que esa política redundó en beneficio de la salud. Ya hay datos acumulados. O sea, con la evidencia positiva voy para atrás. Y es ir para atrás, ¿eh? Porque no es un tema ni de lucha de contrabando ni contra nada de eso. Porque el contrabando se lucha... ¿Cómo se lucha? Luchando contra el contrabando. Y no abaratándole los costos a la tabacalera, que es lo que están haciendo. Prefirieron escuchar a Montepaz en vez de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina saca un comunicado. Entonces, me parece que eso es muy grave. Ya pasó, porque viste que en esto de esta... Como estos engranajes semanales, que las cosas como que se van olvidando, ¿no? Y como que eso se olvidó. No lo va a olvidar la salud de la gente, lamentablemente. Y bueno, y esto... De Astesiano. Este asunto de la expedición de documentos falsos en la Torre Ejecutiva, unido a un hackeo de la base de datos de identificación civil de 80.000 pasaportes, me parece... Es grave, es grave. ¿Qué te pareció cuando ayer en la interpelación el Ministro del Interior, bueno, los jerarcas del gobierno quisieron ubicar o como homologar este caso con la designación de ex custodios del presidente Tabaré Vázquez en la Intendencia de Montevideo, ese tipo de cosas? Un manotazo agobado, me pareció. Porque yo había leído una convocatoria que hubo en la Junta Departamental donde estuvo presente Olga Otegi, en ese caso, y Daniel González. Sobre todo Daniel González hace una explicación como muy detallada, diciendo cuáles son pases en comisión, que en realidad uno estaba en el mercado modelo, otro no sé qué, pero ninguno era de custodio tuyo, por lo pronto. No, lo que pasó ayer en el Senado con respecto a eso me parece un manotazo de ahogado, porque yo tengo una sola persona asignada a mi seguridad, no tiene ningún tipo de antecedentes. Como tú decís, cuando armaron y quisieron armar ese titular de los custodios de Tabaré, se dieron todas las explicaciones en la Junta, que dio por buenas la Junta, así que me parece que es tratar de vuelta humo y confundir, tratar de emperejar para abajo, y bueno, manotazos de ahogado en el medio de un caso que es verdaderamente grave. Dijiste en cara a sicaretas que era la punta del iceberg. Sí. Porque vos sospechás que hay un iceberg. No, porque la evidencia, yo no soy de sospechar, yo me manejo con evidencia, y lo que yo veo es que hay un datito nuevo cada vez más, cada vez se sabe alguna cosa nueva, cada vez se sabe algún disparate más, y la verdad es que me preocupa, me preocupa, y creo que todos los uruguayos tenemos que estar preocupados. ¿A dónde puede llegar esto? Yo deseo fervientemente que se termine, que se resuelva, que se investigue, que se clarifique, y que Uruguay pueda limpiar su imagen. No sé si conoces, porque salió hace un ratito, la declaración que hace la Fiscalía General, comunicado, oficial, porque hoy hubo declaraciones muy fuertes, creo que de Gandini, diciendo que la Fiscalía tenía dos tiempos, un tiempo para las causas que afectan a las figuras del Frente Amplio, y un tiempo para las causas que los afectan a ellos, al oficialismo, porque ellos llegaron al gobierno, pero no al poder. Dijo así declaraciones muy duras de Gandini. Y entonces, la Fiscalía dice, ante manifestaciones públicas realizadas por un legislador nacional con respecto al trabajo de los equipos fiscales, publicadas en la prensa en el día de hoy, 14 de octubre, la Fiscalía General de la Nación desea expresar, los equipos fiscales tienen por cometido la investigación y la persecución penal de los delitos en todo el país, esa actividad se realiza con estricto apego a la Constitución de la República y a la ley. Si alguna persona desea realizar una denuncia fundada con respecto a la actuación de los mismos, tienen abiertos todos los canales para hacerlo con la máxima garantía, resulta inconveniente realizar aseveraciones de carácter genérico con respecto a la buena fe, independencia técnica de las y los fiscales, uno de los pilares en el que se asiente el sistema de proceso penal. En función de ello, la Fiscalía General de la Nación se permite realizar un llamado a la reflexión para que todos aquellos... Estoy totalmente de acuerdo, porque acá es un tema... Pero no es la primera presión sobre la Fiscalía. Lo que yo quiero decir, si me permitís, es que este no es un tema de un partido político contra otro, no es un tema de discusión entre parlamentarios o entre un sector del Partido Nacional y el Frente Amplio, este es un tema republicano, toda esta situación. Es un tema que nos abarca a todos los uruguayos y las uruguayas, no importa lo que hayamos votado o del partido que seamos, porque no tenemos que conjuntur la dirigencia con la gente. Entonces, acá, por un lado hay dirigentes que hablan de que esto que pasó con el caso anestesiano es maravilloso porque demuestra la separación de poderes, ¿verdad? Y por otro lado, otros dirigentes, como el que tú vas a denombrar, dice que la Fiscalía está flechada. No era que los poderes estaban separados. Entonces, no se puede andar ensuciando así a las instituciones y no se puede jugar con la inteligencia de la gente. La gente no es tonta y todos queremos lo mejor para Uruguay. Nosotros queremos que cuando alguien viaja con un pasaporte uruguayo que tenía un prestigio por el prestigio ganado por Uruguay, por la seriedad jurídica, por la baja corrupción, ahora se lo van a revisar hasta de perfil cuando llegue con un pasaporte. Entonces, este no es un tema, no hay que quedarse en los chiporroteos de los dirigentes porque el tema es grave, desde un punto de vista del respeto verdadero y no verbal a las instituciones democráticas y a la República. Quiero hacerte algunas preguntas de la gente. ¿Cómo no? Acá Alberto Alcaraz pregunta. Creo que esto de alguna manera ya lo habías respondido, pero se lo pregunto porque la gente lo dice. El juicio político, ¿no te parece que puede ser un globo sonda, dice? Teniendo en cuenta las cosas que están pasando en estos sistemas políticos. Un globo sonda, ¿no? Un distractor, ¿te parece? Distractor, sí, sin duda. Distractor, sin duda. Porque no tiene ningún sustento. Carlos Rodríguez dice, ¿por qué el Frente tiene que estar siempre a la defensiva del gobierno, cuando debería ser al revés? ¿Notás también al Frente muy a la defensiva, sin ofensiva? Una cosa... A ver... Para decir cosas importantes no hay que hablar fuerte. El Frente está haciendo algo muy importante, que es escuchar. Me refiero al Frente de Amplio Escucha, que es una movida política profunda, de mucho trabajo, muy buena. Está escuchando de verdad a la gente en todo el territorio nacional. Y la contracara de eso es que la gente está hablando. Y la gente de todos los partidos está hablando y de todas las actividades. El Frente tiene que seguir avanzando en eso y, recibiendo toda esa información, empezar a elaborar propuestas para que juntos, los uruguayos, empecemos a tratar de encontrar la punta de una madeja para reconstruir lo mejor del Uruguay. Acá, otra última que te voy a hacer de la público, pero que insiste tanto la gente en esto, que yo quiero hacer la pregunta más, es una cosa que yo entiendo. Dice, ¿no debería el Frente Amplio empezar a salir más en la prensa? La gente, en realidad, hay una crítica muy centrada en que el Frente tiene un déficit de comunicación. Lo había. Todavía, cuando era gobierno, tenía un déficit de comunicación para mucha gente y todavía la tiene. ¿Vos qué opinás sobre eso? Sí. Yo considero que tiene un déficit de medios también. Bueno. Hay un blindaje muy grande, ¿no? Sí, sí, está eso. Siempre se puede mejorar la comunicación. Si la gente está diciendo eso, es porque hay que mejorar la comunicación, ¿no? Este, porque si estuviéramos comunicando bien, capaz que no había esa. Lo otro que yo me preguntaría, si yo dijera eso, es, ¿yo estoy mirando o escuchando donde tengo que escuchar? Y es solo la televisión donde me tengo que informar. Empezar a reconocer la potencia y el poder de los demás, de mis pares, de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos. El tener la posibilidad de acceder tan fácil a Internet también es una gran herramienta para buscar información. Entonces, hay un hábito de constantemente preguntarse por qué, que eso me parece que es bueno que se empiece a esparcir, ¿no? Entonces, no es solo el frente, porque al final, ¿qué queremos? Que el frente nos enseñe cómo hacer todos. Somos todos, ¿no? Es una posición más incómoda la que estoy diciendo, porque requiere un esfuerzo mayor. Pero requiere un esfuerzo de todos, ¿no? Carolina, dos cositas más para finalizar, porque estamos quedando sin tiempo. La primera, también hace pocos días salió, y lo quería señalar porque estás vos acá, que en esos rankings de conectividad de Internet del Uruguay y fibra óptica, estábamos como allá, en el tope de América Latina y casi en el tope del mundo. Y eso vino de no sé qué organización internacional, pero lo que es cierto es que eso acaba de ser reconocido. Vos siempre has sostenido esto, pero bueno, me digo que cómo lo vivís, porque Antela te ha hecho un cambio muy grande y vos estás todavía judicializada por el caso de Antela Arena, ¿no? Por tu gestión, digamos, sobre todo por Antela Arena. Sí, la infraestructura de fibra óptica que instaló Antel es la base material para la construcción del futuro. Es la mejor infraestructura, por eso hay que protegerla, no abrir el mercado, no vendérsela a la competencia, no tirar, no, digamos, menoscabar la inversión pública que se hizo. Y tampoco alcanza solo con la infraestructura, Antel venía desarrollando toda una estrategia de contenidos que este gobierno empezó a desarticular. Y recién ahora, ayer, dos años y medio después de gestión de este gobierno, van para atrás en la estrategia, se dieron cuenta y están firmando un contrato con Disney y vuelven a los contenidos. ¿Por qué? Porque eso tampoco se puede tapar. Al principio, cuando nosotros nos dimos cuenta que estaban desarticulando ver a TV, ver a más, que salían a explicar que Antel no podía invertir en contenidos, nosotros dijimos, es un grave error, porque más del 80% del tráfico que va por Internet es video y el camino que llevaban Antel era el correcto. Y ahora dejaron dormir eso dos años y medio, se dieron cuenta y están remontándola con contratos con Disney y demás, que me parece muy bien, me parece muy bien. Solo que marca el error que cometieron durante dos años y medio. Me alegro que lo estén rectificando. Ahora lo que tienen que hacer es no desarticular las plataformas que Antel armó, como ver a TV y ver a más. Y última, los datos dicen que TV Ciudad es el canal público más visto en este momento en el Uruguay. Súpera incluso a Canal 5. Eso también es un dato que va a ir a ver a comentar. Yo, no, porque yo trabajo en un medio, casi como en una competencia, ¿no? Pero además de que quiero mucho a mucha gente que trabaja en la ciudad, me impresionó ese dato, que la TV Municipal de Montevideo lo ves como un logro, digamos, de la gestión. Lo veo como un logro de un gran equipo. Desde que asumió la Negra Casablanca, verdaderamente le ha puesto todo, armó equipo, y hay gente muy capaz. Y bueno, las cosas, viste, que llevan su tiempo de procesarse y ahora se ve. Ahora se ve lo que está detrás de dos años de caminar y caminar y no parar, ¿no? Arriba a la Negra Casablanca, sí. Gran amiga, además. La quiero mucho, vamos. Gran trabajadora y armó un equipo muy bueno, con programación nueva, mucho énfasis en la programación nacional. ¿Cómo tiene que ser? Igual es difícil que le gane a Legítima Defensa. Esta es programación nacional también. Pero por supuesto. Gracias Carolina Cose por habernos acompañado. Gracias Leandro. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte, sigan poniendo el hashtag. Y enseguida volvemos con más Legítima Defensa. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1-444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Alimentá tu energía. Alimentá tu bienestar. Alimentá tu capacidad. Alimentá tu motivación. Alimentá tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimentá tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor, está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no mirá, sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateá a la campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorte en el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. En Canelones, hace muchos años atrás, levantamos la primera bandera del Uruguay, nuestra primera comunidad. Y hoy, seguimos levantando banderas de las que estamos orgullosos. Levantamos la bandera de la educación ambiental para que aprendamos a cuidar el ambiente. Impulsando todos juntos el programa Barrios Limpios, los hogares sustentables, las ecooficinas y el compostaje. Llevamos siempre la bandera de trabajar por más limpieza y más reciclaje. Y también la de trabajar por el cuidado del agua, la biodiversidad y las áreas protegidas. Cuidando nuestras playas, lagos y arroyos y todo nuestro patrimonio natural. Levantamos más que nunca la bandera de la acción por el clima, reduciendo las emisiones a través del alumbrado 100% LED e incorporando vehículos eléctricos. Por último, pero no menos importante, levantamos la bandera de la economía circular, creando el nuevo polo de economía circular de Canelones. Hoy seguimos levantando banderas importantes como todas las que forman la E-Comunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. ¡Gracias! Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron, no es transformación, es ajuste que no te recorte en el futuro. FENAPES Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, los que están poniendo like, los que están poniendo el hashtag. He visto que hay bastantes personas que están haciendo aportes a través de los superchats, superstickers. Muy bien, muchas gracias por eso también. Tenemos el gusto de recibir a la senadora Lilian Kejichian. ¿Cómo te va, Lilian? Muy bien, un gusto nuevamente estar por acá. Vos que sos futbolera como yo, debes estar un poco golpeada. Ay, sí, sí, sí. Grité los dos goles que me quedé casi ronca. Y más como tuerta que sos. Una de esas. Gole de tu pichón a rascaeta. Sí, sí, sí. Lo pedía desde el primer partido. Me imagino. El goleador en Brasil. Increíble que no haya jugado los tres partidos los 90 minutos. Es increíble. Hay una cosa que no comenté, pero hubo una presión política para sacar al maestro Tavares de la selección en su momento, presión política. No fue solo deportivo. No fue solo deportivo. El gobierno también metió la mano para que hubiese un cambio de rumbo. Y hay que reconocer que le salió mal el cambio de rumbo. Y se lleva ahora desde el año 70. Creo que desde el año 70. Y cuatro. 74, aunque hubo algunos mundiales que no fuimos. El de Argentina y otros más. Pero que pasaba de primera fase. Pero que no pasamos del 74. Pero ahora 20 años. De los que fuimos consecutivamente desde hace 20 años que no nos pasaba lo que nos pasó hoy. Una pena. Una pena porque el fútbol es tan importante para la gente también. Los uruguayos somos muy futboleros. Una pena. Realmente la gente estaba triste. Veníamos hablando. Los niños. Sí, yo lo vi con Uli. Con tu hijo. Y estaba re quemado. Claro. Como yo le digo a la gente. Como Uli nació en Argentina. Y su mamá es argentina. Es hincha de los dos. Entonces le dije muy hijo. Bueno, está igual mañana tengo. Mañana juega Argentina por octavo. Mañana juega Argentina. Como la chance. Es un gran equipo, ¿no? Un gran equipo. Sí. Y le tocó unos cruces buenos. Entonces está con bastante entusiasmo. Yo creo que efectivamente Argentina puede llegar lejos. Puede, pues. Y Brasil pensé que quedaba en octavo porque pensé que había quedado con Uruguay pero ahora creo que también puede llegar lejos. Bueno, Lilian. Vamos a meternos en este. Porque eso es fútbol. Es deporte. Es muy importante. Es lo más importante. Lo menos importante, diría Valdano. Pero bueno, está dentro de lo que puede suceder. Ahora, lo que está sucediendo a nivel del gobierno o del Estado o de las instituciones uruguayas es como nunca visto, ¿no? Precedentes, por lo menos, de algo así, tan explícito, no recuerdo. Sí. Yo creo que nunca visto, como decís vos, fundamentalmente por la negación que el gobierno tiene y que ayer, de hecho, también vivimos un poco en el Parlamento. No terminan de aceptar, porque si el propio presidente dice que hay manija, que son intereses políticos, que es humo y que el gobierno no tiene nada que ver, cuando una de las figuras centrales de este escándalo es el designado por él, porque el jefe de seguridad del presidente lo designa el presidente. Después su superior era el prosecretario de la presidencia. Entonces, eso es lo más preocupante, porque es cierto que son filtraciones, es cierto que hay que dejar actuar a la justicia, pero las cosas que vienen apareciendo, bueno, en estas últimas horas, lo del espionaje a los senadores fue realmente algo de lo que nos habíamos olvidado en el marco de un presidente que dice la vida personal de las personas y lo íntimo, yo lo tengo que proteger y yo estoy de acuerdo con eso, pero aparece una empresa privada con sede en Miami coordinando con el jefe de seguridad para espiar, no la ficha del Ministerio del Interior, como el Ministerio nos hizo creer que había hecho una investigación, para investigar su vida personal e íntima con el objetivo claramente expresado en esos chats de chantajearlos. Es realmente sumamente preocupante, más todas las otras cosas que aparecen. Bueno, en el día de ayer, la empresa esta Vertical Sky había ganado una nueva licitación en el Ministerio de Defensa, por suerte la anularon, pero digamos, hay muchas cosas que son preocupantes que ya, Leandro, trascendieron los pasaportes. Es decir, hay tráfico de influencias, hay vínculos con diplomáticos, hay vínculos con empresarios, hay espías, espían a personas individuales, al yerno que parecía que ejercía violencia doméstica, hay no sé cuántos chats que dicen, pasame los datos, yo lo vigilo. Es muy preocupante, realmente. Y hay dos cosas que me parece que también vale la pena comentar. Una es que los policías indagados son de la oficialidad de mando, son jefes. También son designados por el Ministro del Interior, pero en acuerdo con el Presidente, porque no es que uno designa al jefe policial, al jefe de inteligencia lo designa. Son muchos las personas donde la designación del Presidente es importante que tienen comunicaciones con Azteciano. Eso me parece un dato... Sin ninguna duda. El tipo que va a detenerlo, Azteciano, está indagado, el señor Correa. Es el que se supone que la fiscal, de acuerdo a lo que dice Búsqueda, le dio la orden de que incautara el teléfono y borrara determinadas conversaciones. Aparentemente borró esas y otras más. Borró y eliminó, parecería que eliminó definitivamente todas las comunicaciones del Presidente con Azteciano y se dio el lujo de pedir licencia. El número dos de la policía no fue separado del cargo, estando investigado y además en los chats aparece como una figura preponderante también amenazando al senador Alejandro Sánchez. Sí, son mejores cuando no respiran, dice. Son mejores los frenteamplistas cuando no respiran, además de insultos agraviantes al senador, termina amenazando, ¿no? Es muy grave. Otro dato que yo compartía con la gente, no sé ni si vos estás enterada en este momento, pero yo me enteré porque lo busqué y lo encontré y hasta lo publiqué por ahí, en Twitter. Lo voy a publicar después en Cárdenas y Cárdenas también. Es que Vertical Sky, esta empresa, se funda el 2 de diciembre de 2019, lunes a las 8 de la mañana en Florida, Miami, Miami y Florida. Y acá las elecciones fueron el 24 de noviembre. El 28 recién la Corte Electoral dijo que la calle había sido electo presidente porque había sido muy reñido, entonces demoró varios días. Eso fue un jueves. Y el lunes de mañana se funda una empresa que después termina ganando licitaciones, que después termina chateando y ordenando. Da la sensación de que es una empresa creada a partir de que se sabe que gana el presidente. No es con qué darle. Yo lo miro y es como... Esta tarde también se agregó que la dirección, que la filial uruguaya de Vertical Sky tiene una dirección en Minas, La Valleja, que no existe. Es decir, es una dirección falsa. ¿Cómo hace para ganar licitaciones una empresa creada 48 horas después de que el presidente es elegido y que tiene una filial con una dirección falsa? ¿Cómo hace? ¿Cómo uno puede pensar que eso no genere sospechas? Capaz que no nos habríamos enterado nunca si no aparecían los chats de Azteciano o este tipo de cosas. No sé. Yo en estas horas venía pensando que hemos... Muchos hemos venido con el caso Ministerio de Turismo y con la empresa Quirma averiguando, bueno, de dónde salían los mails, cuál era el origen y nunca investigamos cuándo fue fundada. Bueno, esta no solo estaba en Open Corporate, me bajé además, fui a la página, es como una especie de dirección general de Florida donde aparecen cosas, están los documentos, me los bajé por la duda de que después se borren y lo mostré acá hace un ratito. 2 de diciembre de 2019, 8 de la mañana, más dice 8 AM, dice, se funda una empresa. Una empresa que después va a tener estos negocios con el Estado o estos intercambios con el secretario de la Presidencia, el secretario no, perdón, con el jefe de seguridad de la Presidencia, creada cuando el presidente, el momento prácticamente que el presidente es formalmente... Yo qué sé, es como muy curioso. Y bien el Ministro de Defensa ayer anuló una de las licitaciones de chalecos especiales, pero la de UTE no solamente no, sino que fue por un volumen de casi 750 mil dólares y fue informada por un técnico especialista, pero que es el esposo de la Presidenta de UTE. Es como mucho. Por lo menos habría que poner el ojo, investigar, no generemos ninguna sospecha, pero sí pidamos que se investigue. Ahora, Lilian, yo publicaba hoy en la revista, está bien, es una opinión mía, que el presidente no podía no saber, no puede ser que un jefe de seguridad hable con autoridades diplomáticas extranjeras, empresarios, empresarios de sojeros que tienen empresas en tres países, empresarios españoles, arregle comisiones, hable de licitaciones que están orientadas a China, hable con jefes de policía, director de inteligencia, todo eso, y el presidente no sé. Porque además no me puedo explicar por qué todos esos interlocutores tan importantes hablan con él, si el presidente no sabe, porque si fuera un perejil, ellos ya sabrían. Ahora, no sé cómo se sigue esto. El Frente, ¿qué va a hacer? ¿Va a interpelar? La Comisión Investigadora, la vez pasada que hablamos en legítima segunda dosis, me dijiste, investigadora, no sé, pero tal vez llamar a sala. ¿Cómo sigue? Sí, bueno, el tema nosotros lo tenemos sobre la mesa, en el medio de una agenda que está súper saturada en el Parlamento por la discusión de la seguridad social. Nosotros no descartamos la interpelación, aunque no la tenemos definida. Como todos los días aparece algo nuevo, ahora también apareció fuertemente la voluntad de tener datos que le fueron ofrecidos por alguien que tiene vínculos con algunos servicios de seguridad también sobre Mario Lallera, inmediatamente después que Lallera hizo algunas opiniones duras contra la LUC. Es decir, todos los días están apareciendo algunas cuestiones. Lo tiene la fiscal Fosati. Ayer yo acompañé al senador Vergara y al senador Carrera a una entrevista con el fiscal Juan Gómez para pedirle que la investigación sobre ellos dos, es decir, sobre la cuestión de que pueden haber sido espiados o que se pidió que se elaborara un dossier o unas listas con su vida privada tuviera un caso separado de toda esta maraña de cosas que está teniendo la fiscal Fosati. Y Gómez dijo, bueno, lo voy a pasar al DPA, que es ese lugar que dictamina, bueno, la oportunidad, a dónde van y qué fiscal se ocupa. Y nosotros, te vuelvo a decir, lo estamos monitoreando permanentemente, hay que seguir investigando. Lo único que tenemos somos las herramientas del Parlamento, que son el llamado a sala, que son el llamado a comisión, que es la comisión general, o que es una nueva interpelación que a mí me da la impresión que si hay, debería trascender solo al Ministerio del Interior porque empiezan a aparecer otros organismos públicos. Cuando el presidente, en esa suerte de rueda de prensa, muy nervioso, que dio el otro día, le preguntan por el pescado congelado, dijo que sí, que eran 454 kilos para comer. ¿Eso no significa también una admisión que todo lo que está ahí es cierto? ¿Por qué eso podría... ¿Por qué voy a decir que eso es cierto y el resto es humo? Claro, es lo mismo que nosotros dijimos ayer en el Parlamento. Si ustedes creen que esto es una cuestión que puede ser cierta o no, ¿por qué el Ministerio del Interior hizo una investigación express sobre las cosas que aparecían en los chats? Pónganse de acuerdo. Si para el Ministerio del Interior vale la pena investigar, ¿por qué en el Parlamento no había derecho a hacer la presentación que se hizo de la cuestión de fueros? Hoy, nuestro diputado, el diputado Olmos, hizo un pedido de informes pormenorizado a Cancillería sobre el uso de la valija diplomática, sobre los permisos bromatológicos y toda esta cosa tan extraña de que un país que parecería que no es un gran exportador de pescado, manda al Uruguay 454 kilos de pescado por valija diplomática para comer. Además de ser un desierto, el Golfo que tienen ahí, que es el Golfo Pérsico, yo por lo que sé es prácticamente un plantío de cosas sacando petróleo y petroleros. No sabía que fuera un lugar de pesca, pero de repente... Ahora, de todas maneras, incluso si fuera pescado congelado, cosa que es bastante sospechosa, no podés entrar eso por valija diplomática, es un delito también, ¿no? A nosotros nos parece que no corresponde. Vamos a esperar la respuesta de la Cancillería. Pero la normativa no dice, claro, la valija diplomática es para documentación y cosas que tengan que ver con... Sí, creo que incluye algunos medicamentos y algunas cuestiones específicas, pero nunca habíamos escuchado para cosas de este volumen y alimentos, nunca lo habíamos escuchado que la valija diplomática se utilizara para este tipo de productos. Y en todo caso, si es valija diplomática, ¿no tiene que ser dirigida a un funcionario político? Cancillería, ministro o presidente, porque Aztesiano estaba dirigido esto, ¿no? Había dado el nombre Aztesiano y la dirección de la Casa de Suárez y Reyes. Esa era la dirección. ¿Qué opinás del resultado del dictamen fiscal de Gilberto Rodríguez con respecto a los dos casos? Que también lo habíamos hablado. El caso de la filtración en la sesión secreta, en la sesión reservada, vinculada con inteligencia, y simultáneamente, el mismo día, con las denuncias que había publicado, Mario Vergara también, en la bancada entera, pero Mario y Charly... Habían hecho una nueva denuncia, una ampliación de denuncias. Sobre el episodio de la filtración del documento del plan de seguridad, que tampoco es un plan de seguridad, es un punteo de cosas. Recordemos que el presidente dijo que era como traición a la patria. Que fue un despropósito la denuncia de Garcés, un despropósito acusar, como acusó al Parlamento. Bueno, a la prueba está que quedó archivado porque no pudo demostrar que la trazabilidad de un documento con cierta privacidad y porque lo que presentó a la fiscalía es diferente a lo que presentó en el Parlamento. Es decir, un mamarracho. La verdad, un mamarracho no digno de alguien responsable de una tarea tan importante. Eso está archivado. Sobre el convenio del Poder Ejecutivo con Catón Nati, tiene 185 páginas el informe. Yo no las he mirado todas, pero sí nuestros asesores le dieron una primera mirada. Y parecería que el fiscal se concentra en uno de los delitos denunciados, que es el abuso de funciones. Pero nosotros también habíamos denunciado fraude y también habíamos denunciado falsificación ideológica y sobre eso hasta ahora no hemos encontrado respuestas. Él dice que hay varios errores administrativos, reconoce que no se consultó a la Administración Nacional de Puertos y que resolvió solo el presidente de la ANP, pero dice que no configura un conjunto de motivos para que él pueda decir que hubo abuso de funciones que para nosotros, en el caso del señor Curbelo, presidente de la ANP, es más que evidente. Pero bueno, estamos en estas horas terminando de tener un panorama más completo. Pero te diría que no vimos nada sobre los otros dos delitos que también habían sido denunciados por nuestra bancada. Lilian, ¿se reunió, yo sé, Mario Vergara, creo que Charles Carrera también, los dos, con el fiscal de corte a partir de... Sí, yo estuve con ellos. ¿Hay reservas o hay desconfianza, no quiero usar una palabra incorrecta, pero quiero saber de la bancada del Frente Amplio o del Frente Amplio con la actuación de la fiscalía en el caso Abasteciano? No, nosotros no tenemos todavía ningún motivo. Vamos a... ¿Y las declaraciones que ha hecho la fiscal o el haberse privado de la prueba de las conversaciones entre... Bueno, eso, lo de la eliminación del contenido telefónico entre el presidente y Asteciano, la verdad que nos parece complejo. Nosotros no tenemos hoy ningún motivo para decir desconfiamos. No tenemos ningún motivo, al contrario, hemos tratado de respaldar y decir estamos a las órdenes para lo que usted necesite de refuerzos para que pueda actuar libremente. La vida dirá cómo continúa. Sus declaraciones, en algún caso, pueden haber sido inoportunas. Cuando la fiscal dice que hay una obsesión porque ella impute el presidente, ¿se sienten señalados en el Frente Amplio? No, en absoluto. En absoluto. Nosotros somos defensores de la institución Presidencia de la República. Bueno, esas son las declaraciones que nos parecen, sí, inoportunas. Eso no significa un juzgamiento a toda su actuación que lo dirá la vida, ¿no? Cómo continúa. Acá el propio presidente dice, no hay coronita para nadie. Lo dijo varias veces en la campaña electoral. Todos los ciudadanos somos iguales y no hay coronita. Así que supongo que estará a la altura de esos dichos. Ayer el Frente Amplio tuvo la posibilidad de acceder a todo el expediente Marcet. Sí. ¿Están estudiándolo? Sí, ya desde el día de hoy. No te puedo adelantar nada porque son cosas parciales que sí tenemos a unos compañeros desde temprano hoy con esos documentos. Seguramente el lunes lo vamos a ver en la bancada y veremos cómo lo transmitimos. ¿Hay cosas que preocupan? Sí. Bueno. Sí. Muchas gracias, Lilian. De nada. De nada. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y volvemos con un megabloque con Carlitos Peláez y Georgina Mayo analizando este caso, el caso de la banda de la Torre Ejecutiva como le llamamos nosotros al caso Aztesiano. Cantalizo en un bar. Los turistas en el bar. cantalizo su guitarra su guitarra y un son que comienza a andar. de la torre Ejecutiva y un son que promete. No me paguen porque canten lo que no les cantaré. Ahora tendrán que escucharme todo lo que antes callé. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Gasten su plata, beban su alcohol. Comprense un huino, pero a mí no, pero a mí no, pero a mí no. Todos estos yanquis rojos son hijos de un camarón. Y los parió una botella, una botella de rojo. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Ustedes viven, me muero yo, comen y beben, pero yo no. Pero yo no, pero yo no. Aunque soy un pobre negro, sé que el mundo no anda bien. Ay, yo conozco un mecánico que lo puede componer. ¿Quién lo llamó? ¿Quién? Cuando regresen a Nueva York, andenme pobres como soy yo, como soy yo, como soy yo. A ellos le daré la mano y con ellos cantaré. Porque el canto que ellos saben es el mimo, es el mimo, es el mimo, es el mimo, el mimo que yo sé. La laira irara... ¡Qué linda la madrugada con ese sol trasfoguero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!